Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestro segundo tutorial de accesorios en el que aprenderemos a realizar esta florcita a modo de aplique para poderla utilizar en nuestros amigurumis. Voy a hacer una exactamente igual con centro blanco y pétalos grises. Vamos allí. Empezamos realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Comprobamos que nuestro anillo esté funcionando y tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos nuestro anillo. Bien, ahora vamos a unir ambos extremos del anillo con un punto deslizado. Pero como vamos a realizar cambio de color, este es el momento para cambiar a la nueva hebra, porque todo cambio de color se realiza en la última lazada del último punto, antes de empezar a tejer con el nuevo color. Por lo tanto, el último punto que nosotros vamos a hacer acá es un punto deslizado. Y la última lazada de ese punto deslizado es la que vamos a hacer ahora. Entonces, esta es la última lazada del punto deslizado. Y acá ya tenemos incorporado el nuevo color y podemos empezar a tejer con el nuevo color. Bien, entonces vamos a levantar 3 cadenetas. Bien, vamos a tejer 2 varetas a medias, que no son medias varetas, sino que no las vamos a cerrar completamente. Tomamos lazada, nos metemos en el mismo punto en el que hicimos el punto deslizado. Bien, tomamos lazada, cerramos las 2 primeras hebras. Tomamos lazada, pero acá no cerramos para formar la vareta, sino que nos volvemos a meter en el mismo punto y hacemos una segunda vareta media. Que tomamos lazada, cerramos las 2 primeras hebras, nos quedamos con 3 hebras sobre el ganchillo, tomamos lazada y cerramos. Bien, 1, 2, 3 cadenetas y nos metemos en el siguiente punto de nuestro anillo mágico, haciendo un punto deslizado. Bien, acá levantamos 3 cadenetas, 1, 2, 3 y vamos a hacer 2 varetas a medias. Tomamos lazada, nos introducimos en el mismo punto, tomamos lazada, tomo lazada, cierro las 2 primeras hebras, como si fuera a hacer la vareta, tomo lazada, pero no cierro la vareta, sino que me vuelvo a introducir en el punto. Tomo lazada, cierro las 2 primeras hebras, me quedo con 3 hebras sobre el ganchillo, tomo lazada y cierro. Bien, 3 cadenetas y voy al siguiente punto del anillo y ahí cierro con un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenetas, en ese mismo punto voy a hacer 2 varetas a medias, tomo lazada, cierro las 2 primeras hebras, tomo lazada, me vuelvo a introducir en el punto, tomo lazada, cierro las 2 primeras hebras, me quedo con 3 hebras sobre el ganchillo, tomo lazada y cierro. 1, 2, 3 y me voy al siguiente punto del anillo, donde hago un punto deslizado. 3 cadenetas al aire y vuelvo a hacer 2 varetas a medias, me meto en el mismo punto, tomo lazada, tomo lazada, paso por las 2 primeras hebras, tomo lazada, me vuelvo a introducir en el punto, tomo lazada, tomo lazada, paso por las 2 primeras hebras, me quedo con 3 hebras sobre el ganchillo, tomo lazada, cierro. 1, 2, 3 cadenetas que las voy a cerrar en el siguiente punto de mi anillo mágico con punto deslizado. 3 cadenetas al aire, voy a hacer 2 varetas a medias en el mismo punto. Tomo lazada, tomo lazada, cierro las 2 primeras hebras, me quedo con 3 hebras sobre el ganchillo, tomo lazada, cierro. 1, 2, 3 cadenetas, voy al siguiente punto del anillo mágico y cierro con punto deslizado. 1, 2, 3 cadenetas al aire, voy a hacer 2 varetas a medias, es decir que no están totalmente cerradas, 1 y acá la segunda. 3 hebras sobre el ganchillo, tomo lazada, cierro. 1, 2, 3 cadenetas al aire y voy al último punto. Voy a intentar meterme acá, bien, para que quede cubierto este hilito acá que después no se vea. Entonces vengo acá, hago punto deslizado. Y allí ya terminamos. Cortamos hilo. Cortamos el hilo blanco del mismo tamaño del hilo blanco que ya teníamos del anillo mágico. Bien, ahora, tomamos la aguja lanera, enhebramos y este que sacamos por el frente lo vamos a meter acá, adentro de estos puntos de acá y lo vamos a tirar hacia atrás. Bien, entonces así el centro de nuestra flor queda perfecto. A ver si podemos cerrar un poquito más el anillo mágico. Ahí está. Ahí se cerró el anillo mágico y nos queda nuestra florcita perfecta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir los dos cabitos grises para hacer un nudo para que no se deshaga. Y vamos a perder estos hilos. Bien, porque si cortamos nosotros acá al ras, corre el peligro de que se deshaga el nudo y se empiece a abrir la flor. Entonces lo que vamos a hacer es que por el lado de atrás vamos a perder una de las hebras grises en un sentido. O sea, vamos pasando medio superficialmente por los puntos. Superficialmente para que no se vea del lado de enfrente, ¿verdad? Pasamos un poco por aquí y cuando más o menos hemos recorrido una media flor o algo así, entonces ya podemos sacar del todo. Ya hemos recorrido desde acá hasta acá. Entonces ahí sí podemos cortar. Y vamos a agarrar el otro cabito gris y vamos a hacer lo mismo, pero en sentido contrario. Entonces hacemos lo que se llama perder el hilo. Bien, vamos superficialmente por puntitos por acá, por acá atrás. Vamos perdiendo el hilo para después poder cortar. Ahí está. Entonces queda perfectamente bien escondido. Y acá tenemos, por ejemplo, que las dos hebras blancas quedaron del mismo lado. Pues ya las dejo preparadas. Una de ellas la paso hacia el lado opuesto. Bien, estoy de este lado de acá. Entonces superficialmente me voy arrastrando por el blanco. Y llego hasta el lado opuesto. Bien. De modo de dejar esto ya preparado. Ya tengo como coserlo a la superficie a la que la vaya a aplicar. Bien. Bueno amigos, esto es todo. Espero que el tutorial les haya servido. Si es así, por favor, denle like al video. Suscríbanse al canal. Y sobre todo, activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.